Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches para todos. Los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Estamos listos para vivir una jornada llena de fútbol y según parece, pasada por agua. Por el momento está aguantando, pero pronostican lluvias y chaparrones durante las próximas horas. Así que veremos qué pasa. Igual parece que la amenaza de lluvia no desanimó a los hinchas que poco a poco fueron colmando el estadio para crear este marco espectacular que tenemos hoy aquí. Estamos en el Camp Nou, adornado una vez más con los colores azulgrana. Ha comenzado el partido. Barcelona, bien invicto hasta el momento. Bien invicto porque ahora es efectivo de cara al gol. Porque defensivamente es un equipo que está dejando muchas dudas. Si no se cuida un poco atrás, va a sufrir varios sobresaltos en esta temporada. Se la saca de encima. El árbitro para la jugada y cobra posición adelantada. Busquets. Abre muy bien la defensa con este pase. El balón cruza la línea. Es lateral. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Pjanic. Griezmann. Qué buena pelota. Qué bien está jugando. Rechaza la pelota. Bien defendido. Es un pase que rompe la defensa. Tira al centro. Rechaza el balón para salir del agua. Prueba. Extraordinaria salvada del portero. Se anticipa y la aleja del área. La juega profunda. Gana el balón trabando abajo. La saca fuerte hacia arriba. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Mete un centro. Rechaza la pelota. Bien defendido. Va rechazando con ese pelotazo. Recupera. Vuelve a tener la posesión. Se la saca de encima. Lenguelet. Coutinho. Pocas emociones en lo que va del partido. Ni un solo gol. Se la saca de encima. Y vuelve a recuperar el balón. Busquets. Esta es clara. Puede pegarle. Está habilitado. Ahí va. Oportunidad de gol. La saca fuerte hacia arriba. Busca un compañero. Griezmann. Busca sorprender con ese pase. Griezmann. Trata de hacerla individual. Pero se la sacan. Interrumpe el ataque. Interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Traba lucha y gana el balón. Busquets. Busquets. La tira lejos de su campo. Dembélé. Busca atacar por el lateral. Atención. Pelota al área. La tira hacia adelante. Gran corte. Intercepta y gana el balón. Dembélé. Messi. Continuó. Extraordinario arquero. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Busquets. Se hace cargo del lanzamiento. Aleja el peligro por ahora. La juega bien hacia adelante. Gran pase a través de la defensa. Ter Stegen pone las manos y se adueña de la pelota. Abre la defensa con un paso entre líneas. Le va a pegar. Le va a pegar. Coutinho. Recupera justo la pelota. Era bueno el ataque. Coutinho. Miro el reloj y marca. 40 minutos. Decide el paso en el área. Es falta, amigos. Tiro libre. Se podría decir que se sacrificó por el equipo. Habían quedado completamente expuestos. Y si no cometía la falta, era gol casi seguro. Parece que en esta se salvó. El juez entendió que no era para Marilla. Esta sí que es buena, eh. Esta sí que es peligrosa. Hay preocupación en la defensa. Busquets. Ahí va. Puede tirar. Otra vez. Pero qué mal. Está definiendo ahí. Barcelona. Se viene y se viene. Es un vendaval en ataque. Y no lo pueden parar. Si siguen así, solo resta esperar a que tengan un poco más de puntería para capitalizar todas estas oportunidades. Quiere sorprender con el córner corto. Busquets. Busquets. Apenas un poco arriba esa pilota. Gran disparo. Muy bien colocado. Le faltó justeza para convertir. Griezmann. Messi. Pone bien el cuerpo limpio, sin falta y se lleva la pelota. Intenta un pase al vacío. El árbitro mira el reloj. Nosotros también lo miramos. ¿Qué marca el reloj? El reloj marca 45 minutos. Tiempo de descansar. Se ha terminado este primer tiempo. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. Barcelona termina jugando mejor este primer tiempo. Silbato sonó justo en su mejor momento. Pero si atacan de la misma forma durante la segunda mitad, van a terminar rompiendo el cero. Hay algunos en las tribunas que se están durmiendo. Esto está aburrido. Esto está cero a cero. Ya se juega. Ya se vive. Ya se siente. La segunda parte del encuentro. Barcelona estuvo en un nivel muy alto durante el primer tiempo. Tuvo la pelota. Tuvo posibilidades claras de gol. Y jugó mejor que su rival. Pero todavía no pudo romper el empate. Y si no lo consigue rápido, la presión va a empezar a jugar un papel importante. Ahora, si mantiene su nivel de juego y afina la puntería, el partido es suyo. Pjanic. Coutinho. Se la saca de encima. Abre la defensa con un pase entre líneas. La agarró genial. Aquí está. Gol. 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 Esos disparos son una pesadilla para los arqueros. Estaba muy tapado. No pude reaccionar a tiempo para evitar el golpe. Sale el balón y se viene el cambio no más. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota. Se abre el marcador. Uno a cero estamos. Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas. Cuando el equipo más lo necesita, siempre responde. Es un jugador temible. La tira larga cerca del área. Corta el avance en su campo y recupera muy bien el balón. Y chocan de nuevo contra la defensa. Coutinho. Messi, 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 Messi. ¡Sí! Winterspeg estuvo rápido y atento. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota. Centro al medio. Así va el travesaño, travesaño, travesaño. El arquero ya estaba vencido. La saca lejos. Bien lejos. Se lanzan con todo en la contra. Lucha por no perderla. Un tití. Quiso jugársela solo, pero lo cortaron justo. Cuidado que fue. Messi, Messi. El remate pegó en el palo. Por el momento, ese gol en el comienzo del segundo tiempo es la única diferencia entre los dos equipos. 1 a 0 el marcador. Dembélé. La tiene Messi. ¡Qué impacto! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Golazo! ¡Oh, enorme definición, viva el fútbol! Aumentan la diferencia. La distancia en el marcador es de dos goles. ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¿Qué se puede decir, no? ¡Impresionante! Esto está 2 a 0 Y por ahora no hay reacción del rival El 1 a 0 es una diferencia pobre El segundo gol les dio muchísima confianza Cuidado, esta puede ser muy buena Bien por la defensa, se le tiraron encima rápidamente Tiro libre, dice el árbitro Bueno, parece que se salvó de la amarilla El árbitro lo está tranquilizando Despeja el arquero La saca fuerte hacia arriba Pjanic busca los delanteros con un pelotazo Cabecea puede ser Gran chance que hubieron de lograr el 3 a 0 Lo intentó, pero se perdió la posibilidad de asegurar el resultado Aprovecha la posibilidad La pelota se va muy desviada Están buscando salvarse de la caída con zapatazos de cualquier parte ¿Por qué no intentan ordenarse un poco? Se viene una variante Hay un jugador sobre la línea Listo para ingresar al campo de juego El técnico realiza dos variantes juntas Va a ser interesante ver si los cambios alteran el funcionamiento del equipo de forma sustancial Busca al delantero A ver si lo encuentra Recupera la pelota en su campo Y corta el avance Dembele Messi Se la saca de encima Están concentrados y muy bien ubicados para interceptar esos balones Traba, lucha y gana el balón Hay algo interesante El equipo no está presionando tanto como imaginábamos Está como a la expectativa Bueno, está claro que no deben querer que los agarren mal parados Es muy probable A la hora de marcar uno instintivamente se abalanza sobre la pelota Pero acá mantienen una cierta distancia Los siguen de cerca Pero toman recaudos Se cuidan las espaldas La saca fuerte hacia arriba Buen corte, recupera la pelota en su propio campo Habrá dos minutos más de tiempo adicionado 5-4-3-1 Señoras, señores El árbitro marca el final del partido El reloj marca que se ha terminado esta historia Fútbol, fútbol, fútbol Goles, goles, goles Alegría en el rostro de estos muchachos Que nos regalaron una verdadera fiesta hoy ¿Qué comentarios tenés del encuentro para hoy, Diego? Se podría decir que prevaleció la lógica El equipo más fuerte hizo valer toda su jerarquía Y consiguió un triunfo claro ¡Gracias por ver el video!